Este día hemos invitado al diputado presidente Mario Ponce y a los distintos jefes de fracción de la Asamblea Legislativa, así como también al diputado independiente, para que el día sábado a las 9 de la mañana tengamos una reunión para abordar específicamente dos temas que son los que solventarían mucho de lo que estamos viviendo como país y que es necesario resolver. Uno es el financiamiento de los fondos para atender la emergencia por COVID-19, ustedes saben que el decreto 608 autorizó dos mil millones para atender la emergencia sanitaria y también el decreto 640 aprobó mil millones para atender la emergencia económica, pero pues de estos montos sólo han habido aprobaciones por 606.4 millones. Entonces estos 606.4 millones, sólo 307 millones han sido usados para la emergencia sanitaria. Estos 307 millones no ajustan ni para pagar las transferencias monetarias de 300 dólares que todo el pueblo salvadoreño vio que se realizaron al inicio de la emergencia, transferencias por 300 dólares o 1.5 millones de hogares, eso más o menos son 400 millones los que se ejecutaron. También el programa de entrega de paquetes alimentarios ha tenido que ser financiado con fondos del presupuesto ordinario. ¿Por qué? Porque pues como ustedes lo saben y han sido testigos, porque nos han acompañado en las diferentes sesiones de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, no hemos tenido aprobación de los fondos, a pesar de que hay diversos grupos vulnerables que también han estado llegando donde los señores diputados de la Comisión de Hacienda, tampoco hemos tenido una respuesta satisfactoria para poder financiar las acciones enmarcadas en la emergencia de COVID-19.